Ya hable como habla el canal del balance de las noticias, nos hemos trasladado hasta la comunidad de Santa Elena que pertenece al municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, hasta acá hasta acá se extiende la problemática en el sistema de educación de nuestro país la escuela Rafael Pineda Ponce, la que está a mi espalda, está tomada no hay clases este día, los alumnos y padres de familia y a la vez maestros converso con el director de este centro educativo, profesor Luis Alonso Hernández Luis Alonso Hernández, maestro, ¿por qué esta toma de este día aquí de esta escuela Miguel Pineda Ponce? Rafael Pineda Ponce, perdón Los padres han tomado la decisión de tomarse nuestro centro educativo a falta de maestros netos nos faltan dos maestros todavía, solo habemos dos maestros con plaza permanente en este centro tenemos dos maestros prestados y los demás maestros, agradecer a la Green Valley que los ayuda para que nosotros podamos contratar maestros Si no fueran por la Green Valley solo habrían dos maestros Exactamente ¿Hay cuatro nada más? Solamente habemos cuatro maestros ¿Quién necesita? Dos maestros más Dos maestros más, ¿cuántos alumnos tiene en esta escuela Rafael Pineda Ponce? Hasta el momento tenemos de primero a sexto grado 220 alumnos 220, eso es muy poco, ¿no? No, la cantidad de maestros Sí, es muy poco la cantidad de maestros, sí, es muy poco maestros ¿Ya demandaron usted, ya sabe esta problemática el ministro de educación? Sí, han habido varios padres de familia, comisiones que han ido Los padres de familia andan las actas que se han ingresado por la departamental por ventanilla Pero no les dan solución ¿Qué les dicen? Bueno, pues que no hay apertura de plazas y que no pueden hacer nada ellos Cuando la Green Valley deje de pagar los dos maestros, deje financiar los dos maestros Solo quedan con dos prácticamente Exactamente, solo queríamos cuatro y el problema es que a ellos solo le pueden dar seis mil empiras Entonces los maestros optan por buscar otro trabajo Un maestro no puede sobrevivir con seis mil empiras, neto ¿Y dicen que esta escuela todavía no es centro básico? No, no es, todavía es escuela Esa es otra de las problemáticas Que se necesita que abren un séptimo grado Aquí ahí anda la lista de padres de familia y todo el dinero Que los padres han aportado para construir tres aulas nuevas en ese edificio Y no han mandado maestros de séptimo Bueno, con padres de familia, ¿su nombre me dice? David Caballero Rodríguez Don David Caballero, ¿usted también es de la Junta Directiva? Así es Esta documentación que tiene así brevemente, dígame qué tiene ¿Qué tipo de documentación tiene acá? Aquí nosotros andamos la documentación desde el 2018 Que se llevó a la distrital Hablando con la directora distrital Sobre lo que es la problemática de falta de maestros en nuestra escuela Ella nos dijo A nosotros como distrital dice Yo recibo órdenes de la departamental Vamos a la departamental Aquí están las actas firmadas por ella O sea que todos se pasan a chivolas Todos se pasan a chivolas Con firmas de padres de familia De diferentes comunidades Acordémonos que nuestra escuela Alberga tres comunidades Incluyendo cuatro Una que está fuera de carretera Entonces Luego vamos a la departamental A la encargada Nos revisan Nos firman Nos sellan Y nos dicen Esto depende De nosotros Y vea usted También este día Continúan sin iniciar las clases